Décimo tercera edición del RD Fashion Week Evolution, destino de moda, porque la moda nos une a todos. En estos 12 años hemos tenido la oportunidad de presentar en nuestras pasarelas colecciones de diseñadores nacionales e internacionales, convirtiéndose en un evento marca país, que promueve el talento de toda la industria de esta importante semana de la moda. RD Fashion Week 2022 presenta el desfile de Instituto Marangoni, Miami. Décimo tercera edición del RD Fashion Week 2021. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.